¿Qué es la Federación Deportiva? O sea que tienes autogestión y ese tipo de cosas me motiva muchísimo y nada, sentirme feliz, que ustedes se sientan felices, los que no sé si han venido por primera vez o ya habían venido, que se sientan como en su casa y creo que están en una tremenda federación y un tremendo deporte. Yo tengo que decir que mi federación, o mi segunda federación, para ser más honesto, es el tenis, yo tengo una satisfacción enorme por el trabajo que está haciendo. Yo estoy viendo, cada vez que yo vengo aquí, yo veo un torneo de categorías menores.